Venga Rosita, no se me escape. Mire lo que tengo para ofrecerle. Un hermoso sombrerito. No es tan lindo como usted, pero me lo protege del solcito. Mire, mire, fíjese. Es bueno el sombrerito. A ver qué le parece. Aquí con los muchachos les vamos a tocar el sombrerito. De paso, lo bailan y se lo prueban. ¿Qué tal? Si le gusta, se lo puede quedar. Ahí está, ¿se anima? Sombrerito entonces. Vamos. Venga Rosita. Una vez que hice a una vieja después me sabía besar por un par. Delante de tanta gente me sabía querer besar por un par. Caballera por aquí, caballera por allá. Sombrerito, sombrerito, sombrerito en su lugar. Corumba, corumba. Yo soy tonto, malicioso. De todo estoy maliciao. Corumba. Antes que prendas la lluvia y hacer lo que andas buscando. Corumba. La madera por aquí, la madera por allá. Sombrerito, 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 sombrerito en su lugar. Corumba. Corumba. Y Rosa, ¿se lo queda o no se lo queda? Sí, se lo queda. Espera, espera, espera.